¿Qué es septicemia? Descubrimos una proteína que puede tener una relevancia, creemos, muy importante en el control de, yo diría, las situaciones secundarias a infecciones generalizadas. Aquí tenemos que hablar de dos conceptos, dos conceptos muy importantes. ¿Qué es septicemia? ¿Y qué es choque séptico? La septicemia es básicamente una infección generalizada cuando las bacterias se encuentran ya en el sistema circulatorio y se distribuyen en todo el organismo. Es una septicemia. Por ejemplo, una apendicitis que se perfora el intestino, el contenido intestinal sale al peritoneo, el peritoneo se infecta y eventualmente esta infección llega al torrente circulatorio. Eso puede ser una septicemia. El choque séptico, yo diría, es la consecuencia más grave de esta septicemia, ¿sí? Que consiste cuando los sistemas básicos de funcionamiento del organismo empiezan a fallar por este tipo de infecciones. Empieza a fallar la respiración, empieza a bajar la respiración, empieza a bajar la frecuencia cardíaca, aumenta la temperatura, empieza a deshidratación, el intestino deja de funcionar. Básicamente, el paciente entra en condiciones muy, muy graves. Básicamente, en choque séptico los pacientes son pacientes que deben estar en terapia intensiva.